que se encuentran profundamente en la capa subcutánea de la piel. Los síntomas del santoma tuberoso. Vamos a detallar que los santomas son protuberantes más grandes que los antelasmas y aparecen en estas zonas del cuerpo. Se encuentran en las nalgas pero también se pueden encontrar en los hombros, piernas y brazos. Su rasgo característico es que ocurren en cultivos pequeños y son causados por la deposición de lípidos en los tejidos de la piel. En el día de hoy vamos a realizar una lectura de la página sitio internet santelasmarimogal.com titulado ¿Qué son los santelasmas y santomas? Los santelasmas son un tipo particular de santoma. Los santomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo humano y se llaman santelasmas cada vez que aparecen en los párpados o alrededor de ellos. Aquí podemos observar un video de lo que son los santomas. Podemos detallar que los santomas son protuberantes más grandes que los santelasmas y aparecen en estas zonas del cuerpo. Así que aquí es de verdad donde se ve la evidencia del colesterol alto dentro de las personas que padecen este tipo de afecciones. ¿Qué son los santomas? Bueno, aquí podemos ver otro video pequeño de qué son los santomas. Sabemos que los santomas son un efecto un poco más fuerte y visible de los santelasmas. ¿Qué son los santomas? El santoma son crecimientos grasos debajo de la piel. Estos crecimientos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Básicamente es un crecimiento graso que comienza a acumularse debajo de la piel y finalmente sobresale en la superficie de la piel. El santoma son parches grasos. Como aquí se puede observar, empiezan a formarse granos santomas de forma bastante evidente en donde la persona tiene problemas fuertes de colesterol. Los santomas pueden variar de tamaño. Estos crecimientos pueden ser tan pequeños como una cabeza de alfiler o tan grandes como una uva. A menudo se ven como una protuberancia plana debajo de la piel y a veces aparecen de color amarillo o naranja. Estos generalmente no son dolorosos. Sin embargo, pueden ser sensibles y con picazón. Pueden crecer en grupos de la misma área o en varios crecimientos individuales en diferentes partes del cuerpo. Sabemos nosotros de que los santomas son crecimientos grasos más evidentes que los antelasmas. Los antelasmas solamente son pequeñas y ligeras protuberancias en los ojos únicamente. Pero un santoma es una acumulación grasa en cualquier parte del cuerpo y más que todo en las manos, codos, tendones y articulaciones. ¿Dónde aparecen los santomas? Aquí nos responden dónde aparecen los santomas. Estos crecimientos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente se forman en articulaciones, especialmente rodillas y los codos, manos, nalgas, pies. El santoma puede aparecer como lesiones individuales o como un grupo de protuberancias. Puede desarrollarse en una parte del cuerpo o puede afectar en ciertas partes del mismo. Estas lesiones pueden aparecer en diferentes formas y tamaños. Algunas personas pueden tener un santoma que es tan grande como las uvas, mientras que otras pueden tener un santoma tan pequeño como una cabeza de alfiler. Por lo general, estas lesiones aparecen como pequeñas protuberancias dentro de la piel que pueden ser de color amarillo o naranja. Las lesiones pueden causar picazón y pueden presentar una leve sensibilidad al tacto. Sin embargo, a menudo no hay dolor en absoluto. Aquí podemos observar que el santoma es una protuberancia que aparece debajo de la piel. No es doloroso, pero es muy identificable. Se puede altamente saber que esta persona tiene un problema de colesterol alto debido a la aparición de santomas en su piel. ¿Qué causa el santoma? El santoma generalmente es causado por altos niveles de lípidos o grasas en la sangre. Esto puede ser un síntoma de una afección médica subyacente como Hiperlipidemia o niveles altos de colesterol en la sangre. Diabetes Un grupo de enfermedades que causan niveles altos de azúcar en la sangre. Hipotiroidismo Una condición en la cual la tiroides no produce hormonas. Cirrosis biliar primaria Una enfermedad en la cual los conductos biliares en el hígado se destruyen lentamente. Colestasis Una condición en la cual el flujo del virus desde el hígado disminuye o se detiene. Síndrome nefrótico Un trastorno que daña los vasos sanguíneos en los riñones. Enfermedad hermatológica como Gamapatía monoclonal Trastornos metabólicos de lípidos Estas son condiciones genéticas que afectan la capacidad del cuerpo para descomponer sustancias y mantener funciones corporales importantes como la digestión de las grasas. Cáncer Una afección grave En que las células malignas crecen a un ritmo rápido e incontrolado Efectos secundarios en ciertos medicamentos como Timoxifeno Prednisona Y Cicloporina Aquí podemos observar en esta imagen cómo es la aparición de un santoma en la rodilla de esta persona. Sabemos algunas de las causas de las cuales aparece un santoma. Aparece un santerasma pero en las rodillas. Y más grandes. Tipos de santomas Hay muchos tipos de santomas. Algunos se diferencian según su color o tamaño. Otros se diferencian según sus causas. Y otros se diferencian según su forma. Santomas tuberosos Los santomas son como tumores. Una colección de históricos espumosos en la dermis. Pueden estar asociados con trastornos familiares o adquiridos que resultan en hiperlipidemia sin trastorno médico subyacente. El santoma tuberoso ocurre como nódulos, amarillos y con frecuencia se asocia con hipertrigliceridemia. Pero también se observa en pacientes con el mismo síntoma. Es decir, este tipo de santoma aparece más que todo en los codos y podemos observar que su protuberancia es bastante alta. Hemos presentado un caso de santoma tuberoso múltiple en un sujeto con metabolismo lípido normal y sin trastornos sistémicos asociados. Lo cual es una ocurrencia poco común. Este caso se informa debido a su rara ocurrencia. El objetivo de este informe es enfatizar que el paciente tiene un perfil lípido-lipídico normal. Causas del santoma tuberoso Todos los santomas tienen una causa principal de niveles elevados de grasa en la sangre y el cuerpo. Esto conduce a la deposición excesiva de grasa en los tejidos, la producción de células espumosas y finalmente el santoma. Aquí algunos factores que son responsables de esta afección. La obesidad, los niveles elevados de lípidos y colesterol en la sangre son responsables de esta afección que resulta en la disponibilidad de grasas para el consumo de los macrófagos. La hipercolesterolemia, el colesterol elevado en la sangre, nuevamente conduce a la deposición de cristales de colesterol en el cuerpo que los macrófagos consumen y se presentan como células espumosas. Y en última instancia, el santoma. Las enfermedades genéticas y las condiciones familiares tienen niveles elevados de lípidos en la sangre y por lo tanto predisponen al santoma tuberoso. Núdulos firmes, sin complicaciones de color rojo o amarillento que se desarrollan en las áreas estresadas como rodillas, codos y glúteos. Estos son un poco diferentes a la definición típica del santalasma pero siguen el mismo patrón. Las lesiones pueden acumular juntas para crear masas multilobuladas. Generalmente asociado con la hipercolesterolemia, aumento de los niveles de colesterol en los vasos sanguíneos y aumento de los niveles de LDL. Los santomas son inflamaciones firmes que se encuentran profundamente en la capa subcutánea de la piel. Los síntomas del santoma tuberoso Deformidad grave, las lesiones pueden verse desagradables y son una desfiguración cosmética. En tales casos, los pacientes generalmente buscan ayuda. Indoloras, las lesiones del santoma tuberoso no son dolorosas y generalmente se resuelven después de corregir las anormalidades lipídicas. La hiperpigmentación, el santoma tuberoso o la placa pueden conducir a un aumento de la pigmentación lo que causa desfiguración cosmética. Otro tipo de santoma El santoma es causado comúnmente por una alteración del metabolismo en las lipoproteínas. El santoma tendinoso son depósitos de colesterol en los tendones. Aparecen como pápulas que se agrandan lentamente o nódulos subcutáneos unidos a tendones. Ligamentos, fascia y comúnmente afecta a los tendones de la superficie dorsal de las manos y el tendón de Aquiles. Su presencia es un signo clínico de hipercolesterolemia familiar, niveles altos de colesterol LDL y enfermedad cardiovascular prematura. Aquí podemos observar como es el santoma tendinoso dentro del tendón de Aquiles. Podemos observar que cualquier tipo de santoma, ya hemos visto estos dos, de cómo aparecen después de los niveles altos de colesterol. Aparecen como nódulos subcutáneos que agrandan gradualmente relacionados con los tendones o ligamentos. Las placas amarillas, como se indican en la definición del santelasma, ocurren con mayor frecuencia en las manos, los pies y los músculos de la pantorrilla, conectando con hipercolesterolemia severa y niveles mejorados del LDL. Se unen principalmente a los tendones y se encuentran comúnmente en el tendón de Aquiles, en el tobillo y en los tendones de extinción de los dedos. Hay una deficiencia de receptores de LDL que resulta en la acumulación de subproductos cargados de colesterol de VRDL. Obesidad, un aumento general de nivel de grasa en el cuerpo que conduce a la acumulación de colesterol y triacilglicerol en los tejidos corporales y la producción de células grasas. El hipotiroidismo disminuye la utilización de grasa y al disminuir la tasa metabólica central del cuerpo, causando niveles elevados de recursos en la sangre. Diabetes, la cantidad excesiva de azúcar que se convierte en grasa y almacena en los tejidos donde provoca que los macrófagos la consuman y se transformen en células espumosas. Siguiente tipo de santomas. Los santomas planos son la variedad halagadora de santomas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, ciertas áreas son indicativas de una lesión particular. Entonces, debido a la colocación de las placas planas, las posibles causas subyacentes se pueden evaluar comúnmente. Santomas planos difuso. El santoma plano normolipiemico difuso de NPX fue escrito por primera vez por Atman y Winkelmann en 1962. Es un subtipo poco frecuente de histocitosis, no de Langerzans, de NPX, se caracteriza por santelasma papeprarum de plano difuso. El santoma de la cabeza, cuello, tronco y extremidades y niveles normales de lípidos sobre la piel. El santoma generalmente aparece primero o seguido de la participación en las partes laterales del cuello y la parte superior del tronco. Estas lesiones se deben a un tipo raro de macrófagos. El defecto da como resultado la presencia de un anticuerpo anormal en la sangre llamado paraproteína. Este tipo de santoma tiene una fuerte asociación con el cáncer. De hecho, los estudios sugieren que el 50% de las personas que padecen esta afección también son malignas. Las lesiones de este santoma son grandes y planas. Pueden afectar el cuello, la cara, el pecho, las nalgas, las axilas y la ingle. Se presenta con grandes placas de color amarillo rojizo sobre la piel facial, el cuello, los senos y las nalgas y en los pliegues de la piel como las axilas y la ingle. Una forma excepcional e histocitosis que es diferente de la definición típica del santelasma. Causado debido a un anticuerpo inusual en el torrente sanguíneo llamado paraproteína. Los niveles de lípidos son normales. Alrededor del 50% tendrá malignidad en los bajos sanguíneos, generalmente mieloma múltiple o leucemia. Hay varias versiones diferentes de la misma enfermedad, algunas más agresivas que la anterior. El santoma plano y el santoma plano difuso son lesiones cutáneas causadas por la elevación de los lípidos en el cuerpo. El santoma plano es un tipo de trastorno de la piel que ocurre comúnmente entre personas con altos niveles de colesterol o triglicéridos en la sangre. Aquí escribimos las características exactas de este trastorno de la piel junto con las causas y síntomas para darle una visión amplia de la enfermedad, de esta afección. Causas de los santomas planos. Hipertrigliceridemia. Nuevamente, esto se debe a la obesidad, diabetes, hipertensión, lo que puede agravar una serie de problemas. La hiperlipoproteína, hiperlipoproteinemias. Ciertas enfermedades genéticas pueden provocar una degradación deteriorada o una producción excesiva de lípidos que causa altos niveles en la sangre. Hipercolesterolemia. Debido a un receptor de LDL mal formado que conduce a altos niveles de LDL. Esta lipoproteína contiene colesterol que puede acumularse en tejidos y conducir al santoma plano. Y último es el santoma eructivo. Santomas eructivos. La santomatosis eructiva, EX, causa pequeños bultos inofensivos también conocidos como santomas eructivos en la piel. Estas protuberancias a veces se denominan lesiones pápulas, placas o sarpullido. Esta rara afección de la piel ocurre cuando tiene demasiada grasa o colesterol en la sangre. Las protuberancias están llenas de grasa. Alrededor del 10% de las personas con niveles altos de grasa en la sangre recibirán EX, es decir, santoma eructivo. Como suena su nombre, los santomas eructivos son pequeñas pápulas rojas o amarillas que aparecen en grandes grupos sobre las nalgas, los hombros, los brazos, las piernas o incluso en todo el cuerpo. En ciertos casos, los santomas también pueden aparecer en la boca. Estos santomas suelen ser sensibles y pueden picar y desaparecer en pocas semanas. Estos santomas son causados por hipertrigliceridemia y generalmente están relacionados con la diabetes. Se pueden presentar en formato nodular. Estos santomas son pápulas amarillentas en miniatura que se producen en grandes cantidades en el mismo lugar. Se encuentran principalmente en las nalgas pero también se pueden encontrar en los hombros, piernas y brazos. Su rasgo característico es que ocurren en cultivos pequeños y son causados por la deposición de lípidos en los tejidos de la piel. A veces estas pápulas también pueden aparecer en la boca y presentarse como una úlcera. Otra característica común de los santomas eructivos que lo distinguen es su capacidad de causar picazón. Las lesiones también son sensibles lo que hace que sea importante diferenciarse de la erupción cutánea y las infecciones habituales. El colesterol alto puede ser causado por algunas condiciones de salud. A su vez el colesterol alto puede desencadenar varias enfermedades graves. Tratar el EX significa deshacerse del exceso de grasa en su cuerpo y tratar la causa. Las lesiones suelen aparecer en grupos de pápulas pequeñas de color rojo o amarillo. Con mayor frecuencia aparecen en las nalgas, hombros, piernas y los brazos, pero pueden aparecer en todo el cuerpo. Raramente la piel facial y el área de la boca pueden verse afectadas. Las lesiones pueden ser sensibles y generalmente pican. Fuerte vínculo con la hipertrigliceridemia, aumento de los niveles de triglicéridos en el torrente sanguíneo. A menudo en pacientes con diabetes mellitus. Causas de los antomas eruptivos. Hipercolesterolemia familiar de tipo 2A. La enfermedad es causada por una anormalidad genética en el receptor de LDL que produce niveles elevados de esta grasa en el cuerpo. La hiperlipoproteinemia beta amplia causada por una mutación proteica que provoca niveles elevados de triglicéridos y colesterol exagerando esta afección. Hipertrigliceridemia que conduce comúnmente a la hipertensión, obesidad y diabetes. Los niveles elevados de grasa en la sangre conducen en formación de santomas. Diabetes es el exceso de azúcar que convierte las grasas en tejidos rodeados por una reacción inflamatoria que es difícil de controlar y que lleva a los santomas eruptivos. Más sobre los santomas. El santoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Son muy comunes para crecer en los talones de Aquiles. Cuando el santoma aparece en los talones de Aquiles encontraron la presión sobre los tendones debajo de la piel. La principal peculiaridad de este tipo de santoma es que crece debajo de la dermis, mientras que la mayoría de los santomas se encuentran entre la dermis y la epidermis. Santomas en los talones de Aquiles, aquí podemos observar. Santomas que comprometen la mancha del uso calzado estándar. Sabemos nosotros, aquí podemos observar como aparece el tipo de santoma sobre los talones de Aquiles. Cuando se encuentran los talones de Aquiles, los santomas pueden causar molestias particulares al paciente. El mismo puede solicitar que los retiren porque representan un impedimento para la comunidad al caminar y correr. Sin embargo, ningún santoma tiene un crecimiento maligno y por lo tanto puede dejarse sin tratar comprometer la longevidad del paciente. Los santomas en los talones de Aquiles pueden seguir creciendo si no se tratan. El único tratamiento conocido hasta la fecha, aparte de los cambios de dieta de la dieta y el estilo de vida, es la cirugía. La cirugía para este tipo de afección solo es aconsejable una vez que la afección resulte demasiado molesta para el paciente. Esto se debe a que, a pesar del procedimiento siempre requerido para este tipo de extirpación de santoma, cualquier cirugía presenta riesgos. La cirugía de santoma en los talones de Aquiles es particularmente segura porque no requiere anestesia general a menos que el santoma sea particularmente grande. El área afectada por los santomas no es tan cerca de ninguna arteria importante. MRI y la cirugía. Como podemos ver en la imagen de la derecha, el calzado que usa el paciente con el tiempo puede afectar la forma en que se desarrolla el santoma. La cirugía para la eliminación de este tipo de santoma provocará cicatrices. Esto se debe a que el santoma crece en los talones de Aquiles dentro de la piel debajo de la hermes. Y por lo tanto la cicatriz que queda se debe a la incisión profunda requerida para la extracción del santoma. Santoma en los talones de Aquiles, figura A, MRI, santoma de la figura B. Aquí podemos ver cómo es la aparición de santomas en los tendones de Aquiles. Estos santomas MRI muestran claramente cómo este tipo de santoma se desarrolla dentro de la piel y presiona los tendones, figuras A y B. La figura C en la que en la parte inferior muestra cómo se ve el tipo de santoma bajo el microscopio, muy similar a otros tipos de santomas y santelasmas. Desde la resonancia magnética de otro paciente podemos ver el santoma del talón de Aquiles presionando el tendón como en el caso anterior. Sin embargo hay otro crecimiento de santomas debajo del talón de plantar. Aquí podemos observar la eliminación del santoma en el talón de Aquiles. Cómo es la eliminación del santoma en el tendón de Aquiles. Unas megaprotuberancias muy visibles. Dado que después de la cirugía el paciente podrá caminar hasta completar la cicatrización del santoma debajo de la planta del pie. El talón solo debe retirarse si el santoma se vuelve particularmente molesto para el individuo. En la imagen de la derecha muestra una gran extracción de santoma. Este cirujano podría decidir realizar este procedimiento bajo anestesia general para la extracción de santomas grandes. Este procedimiento inevitablemente dejará cicatrices en el paciente. Sin embargo los beneficios de la cirugía superaron con creces los pequeños riesgos de este caso. El santoma puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Tiene características diferentes según el área donde se desarrolla. Mientras que el santoma en los tendones de Aquiles crece por debajo de la dermis. Afortunadamente al encontrarlos en otras partes del cuerpo se desarrolla entre la dermis y la epidermis. Esto por lo tanto permite la posible eliminación de santomas sin dejar cicatriz. Como podemos ver el paciente afectado es de tipo atlético y no tiene niveles altos de colesterol debido a su estilo de vida físicamente activo. Los santomas han aparecido a pesar de su estilo de vida saludable. Santoma en el codo. Podemos observar aquí como el santoma aparece dentro de este paciente que es altamente atleta. El santoma también puede aparecer en el dorso de las manos. La eliminación de este tipo de santoma es posible con láser y frecator y otros equipos similares mediante abrasión superficial. El operador puede avalar los riesgos de cicatrices dependiendo de si el santoma ha afectado la dermis. Como se indicó anteriormente con la decepción del santoma plano incluido el santoma en los talones de Aquiles. El santoma se desarrolla superficialmente entre la dermis y la epidermis. Aquí podemos observar como son el santoma en las manos. Unas pequeñas protuberancias en las manos. Normalmente un dermatólogo experimentado puede evaluar ese riesgo de cicatrices mirando la lesión. Como regla general a seguir para evaluar los riesgos de cicatrización después de los procedimientos de extracción del santoma. Es que cuando más superficial es la lesión menores serán los riesgos de cicatrización. Es decir, si usted presenta un santoma y el santoma está entre la dermis y la epidermis. Es mejor que recurra a una cirugía muy leve para la extracción de estos santomas. Los santomas se deben extraer. Es muy difícil que con un pilín químico u otro tipo de tratamientos pueda eliminarlos. En este caso, en caso de que no sea posible ver la corrugación en la lesión. Esto significa que la lesión podría haber crecido profundamente en la piel y tal vez debajo de la dermis. Pero afortunadamente esto es muy raro. Por lo tanto, rara vez se requiere una incisión profunda para acceder y eliminar el santoma. Y a menudo la ovulación superficial simple será suficiente. En este caso no es solo una demostración de que el santoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sino también puede ser desarrollado por personas que no tienen sobrepeso ni tienen niveles altos de colesterol. La eliminación del santoma es de tipo normalmente es exitosa simplemente usando la ovulación superficial. Sin embargo, indique la extensión del área a tratar. Puede requerir varias sesiones para lograr la eliminación completa. Por supuesto, es posible eliminar todo el santoma de un área tan grande en una sola sesión. El principal inconveniente es la extensión relativamente grande de las quemaduras a las que se somete al paciente dentro de la sesión. Una cantidad grande de quemaduras podría exponer el cuerpo a un estrés innecesario no aconsejable. Santomas en el pecho y en el abdomen. Podemos observar cómo es la aparición de estos diversos santomas dentro de la piel. Por simplemente esto puede aparecer en cualquier tipo de personas. El santelasma y en términos médicos. Acá puede darle clic en este botón para ver el santelasma en términos médicos. Este ejemplo adicional muestra cómo el santelasma puede desarrollarse también a una edad temprana. La eliminación de este tipo de santoma también a veces es posible mediante el uso de ovulación superficial y pillings especializados. Afortunadamente este tipo de casos son bastante raros. Este joven paciente presentó un santoma cubierto en los glúteos. La mejor solución de eliminación propuesta sería la cirugía convencional bajo anestesia general. Sin embargo una resonancia magnética sería aconsejable antes de programar la cirugía. La resonancia magnética proporcionará información importante sobre el crecimiento benigno dentro del cuerpo del paciente. Santomas cubiertos de maleza. Aquí podemos observar cómo es el santoma dentro de los glúteos de esta persona. El santoma en el ojo, lo que habíamos dicho es que no solamente puede aparecer un santelasma en sus párpados sino un santoma en sus ojos. Aquí podemos observar cómo es el santoma dentro. Aquí dice, el santoma no es sólo una afección en la piel, crece en los ojos, etc. También puede crecer en los órganos internos. Este es un caso de santoma gástrico encontrado por pura casualidad. Por supuesto este santoma no necesita ser eliminado ya que no causará ninguna amenaza. Aquí podemos observar esta ligera protuberancia sobre lo que son los santomas dentro del sistema digestivo. Agradecemos a Yaine por esta amable foto. Esto demuestra claramente que el santoma no es una condición exclusiva de nosotros los humanos. Por lo tanto, si alguna vez desarrolla o tiene santoma, también hay un poco de que preocuparse. Muchas personas lo tienen y es posible que no lo sepan. Aquí podemos observar esta imagen por Yaine Meise. Santomas que aparecen en otras partes del cuerpo y en otros seres vivos. Su médico o dermatólogo generalmente puede diagnosticar el santoma. Es posible que puedan hacer un diagnóstico simple examinando su piel. Una biopsia de piel puede confirmar la presencia de un depósito de grasa debajo de la piel. Durante este procedimiento, su médico extraerá una pequeña muestra de tejido del crecimiento y lo enviará a un regulatorio para su análisis. Su médico le hará un seguimiento para analizar los resultados. También puede ordenar análisis de sangre para verificar los niveles de lípidos en la sangre, evaluar la función hepática y descartar diabetes. ¿Cómo es el tratamiento del santoma? Si el santoma es un síntoma de una afección médica, entonces debe tratar la causa subyacente. Esto eliminará los crecimientos y minimizará la probabilidad de que regresen. Los niveles de diabetes y el colesterol bien controlados tienen menos probabilidades de causar santoma. Otros tratamientos para el santoma incluyen la extirpación quirúrgica, la cirugía con láser o el tratamiento químico con ácido tricloroacético. Sin embargo, los crecimientos del santoma pueden regresar después del tratamiento, por lo que los métodos no necesariamente curarán la afección. Hable con su médico para ver qué tratamiento es el adecuado para usted. Puede ayudar a determinar si la afección puede tratar mediante el tratamiento médico del problema subyacente. Aquí como podemos observar, para terminar esta grandiosa página, que el santoma es una afección bastante grande de acumulación de colesterol. Vimos los tipos de santomas que pueden aparecer dentro de la piel. Vimos también cómo estos santomas son extirpados, que es la mejor recomendación debido a que son bastante grandes, unas grandes protuberancias en diferentes partes del cuerpo. Este tema se aísla un poco de lo que es el santelasma, debido a que el santoma es la primera y principalmente afección después de que se le detecta los niveles altos de colesterol. El santelasma es una segunda opción muy pequeña dentro de los párpados, pero que también es un santoma que aparece en el cuerpo. Sin embargo, en esta página quisimos resaltar lo que es el santoma, cómo aparece, en dónde aparece y por qué aparece el santoma y saber qué tamaño aparece el santoma. Sabemos nosotros que el santoma es una afección bastante grande que puede afectar en cualquier parte del cuerpo. Vimos las fotografías de cómo éste aparece en cualquier parte del cuerpo y tiene algunas recurrencias en otras partes. Por eso, nosotros siempre le damos información adecuada de lo que es lo principal a lo particular. Y el santelasma es un santoma pequeño que aparece principalmente en los párpados superior e inferior de los ojos. Pero en esta página se vio cómo el santoma aparece en cualquier parte del cuerpo y sus derivados y sus tipos de santoma que puede generarle en usted. Si desea más información sobre lo que es santelasma-ringual.com no duden en contactarnos para más información sobre lo que es el santoma y el santelasma. Muchas gracias por su atención.